Gracias. En televisión y además Galamontes cuenta una triste historia. Iniciamos. Ya está disponible, aún no te conozco, este video musical que grabamos con todo el corazón del mundo. Ya está disponible en plataformas digitales. Muy contento, como siempre, de recibirlos también en este canal. Producer, Estaza y Sioné. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por seguirnos en esta segunda hora de transición. Oye, Producer, fíjate que hay un retraso desde la primera hora de los mil demonios. De los mil demonios, tardas muchísimo en escucharme. Mucho, 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 mucho. Está horrible. Mucho, mucho, mucho. Sí, hombre. Y ya me cambié de internet, esa es la bronca. Ya es que decíamos que, ah, a lo mejor es el internet, pero no. ¿Ya estás por Telcel? Ya estoy por Telcel, sí. Hoy, no, está peor el retraso. Dios de mi vida. ¿Qué hacemos? Porque es que tarda mucho. No puedo tener una conversación fluida. Eso está muy feo. No, no se puede. Bueno, vuelvo y salvo a salir con el internet. Sí, mejor. Inténtalo hoy con el internet de Telmex, a ver si es así. Oigan, ay, no, es que esto de las conexiones es increíble, ¿no? Que pagamos por un buen servicio, porque todos pagamos por el mejor servicio, por tener el mejor internet. Y no se logra, chicos, no se logra tener un internet increíble y un internet bien chilo. No se puede. Bueno, bienvenidos todos. Harto chisme, harta controversia. Venimos de la primera transmisión, de verdad, con muchas cosas que contarles. Y bueno, vamos a platicar de Galamontes, de Galamontes, que decide, a través de una entrevista con Matilde Obregón, decide hablar del tema, decide hablar de un tema que nunca había tocado. ¿Andas por ahí, producer? Producer, ¿me oyes? Sí. Ah, ok. Estamos platicando de lo de Galamontes y Calimba. Y quiero poner este audio donde ella destapa una muy mala experiencia con el integrante de Obregón. Vamos con Galamontes. Otras cosas que pasaron, que me lastimaron. Bueno, yo había, en ese entonces, había firmado con Calimba en su disquera. Sí, claro. Íbamos a empezar a trabajar juntos. Y él organizó un concierto, al cual él me había dicho como que me iba a apoyar, etcétera, pues porque yo era parte, éramos socios, ¿no? Ahora. Y esto nunca lo había contado. Hasta ella me dio ansiedad, perdón. Y entonces él hace este concierto y yo pues no entendía por qué no me invitaba a mí a abrir el concierto o a cantar nuestra canción o porque hicimos una canción juntos, ¿no? Y no más no lo entendía. Me dijo, ven, ven con tu, ven con tu familia, les doy boletos. Me mandó como un paquetito para que yo lo subiera a mis historias, yo lo subí. Pero pues no entendía, ¿no? Si estábamos empezando a trabajar juntos, ¿por qué no me invitaba a cantar nuestra canción? En fin. Y nunca le dijiste, oye, ¿por qué no vamos juntos? No, no, nunca, nunca, nunca le pregunté. Y entonces fui al concierto y fui ahí con toda mi familia y con la mejor disposición del mundo porque, ¿sabes? Cuando uno tiene ilusiones con su carrera y hay alguien que es como más poderoso que tú, pues vas con toda la disposición del mundo y con toda la ilusión del mundo, ¿no? Eso, eso, la ilusión del mundo. Ajá. Y de pronto que alguien juegue con eso, híjole, al menos siento que pega mucho a la autoestima y hiere bastante. Y entonces yo estaba ahí y de pronto cantan un par de canciones y de pronto sale nuestra canción. Y yo, ¿qué? Voy a subir, ¿no? ¿Mandé? ¿Pensas que voy a subir? Pues yo dije, ¿dónde está la cámara? Escondida. O sea, porque capaz ahorita me dicen, toma. Pero no, le empezó a cantar él, empezó a cantar nuestra canción y subió a María León a cantar mi parte. ¡No! Sí, enfrente mío, enfrente de mi familia. Y yo me quedé fría, o sea, me quedé fría porque yo en ningún momento, pues yo decía como que te hice para que me hicieras algo así. Yo no te hice nada, nunca te traté mal. Ok, ¿y qué historia de Gala Montes decepcionada de Calimba? Totalmente. Y bueno, qué patán se vio Calimba, es decir, la canción era de ella y la invitó al concierto, pues porque pone a otra cantante a cantarla. Sí, tienes toda la razón. Y fíjate que también menciona a Jazz Reyes, a Jazz la menciona también como parte de la, pues de esta dinámica que hace Calimba en su disquera, donde ni le invierte. O sea, dicen, yo soy productor y yo tengo una disquera, pero yo no le invierte nada. Entonces ellos nada más creen que por su bellito nombre y por su carrera, pero no impulsan, no le meten billete. Porque eso entonces no es ser un productor musical, porque entonces la productora musical es ella, porque si ella es la que da el dinero, ella es la productora del disco o de la rola. Ahí nada más está adjudicando la medallita de Calimba y al final ni siquiera le respondió, pero afortunadamente ella dice pues que ya retomó su carrera, que eso le sirvió como una experiencia y que Calimba es un maestro de vida, pues por lo menos para lo que no se debe hacer. Pero ¿sabes qué es lo peor de la historia? Que ahorita a la que están atacando es a Gala. A Gala la atacan y dicen que ella es una aprovechada. A ver, es que no están entendiendo la historia, no están entendiendo lo que ella está contando. Ella, colgada de nada, aprovechada de nada, es una mujer talentosa y es una mujer que invirtió en su propio proyecto. Esto ella lo dice en la entrevista con Matilde, ella pagó todo. Entonces, ¿cómo le llaman colgada? Lo que ella simplemente es, está pidiendo justicia. Si la canción es la canción y se supone que este hombre iba a ser el productor de esa rola o de ese disco, pues mínimo esperas que te invite a cantar la canción con él. Es lo que esperas mínimo. Es lo que le corresponde, ¿no? Es lo que le corresponde. ¿No te escucho, producer? ¿Te fuiste? ¿Estás ahí? ¿Qué pasión? No, es que estamos desfasados. Estaba esperando. ¿Qué terminaras? No sé si me oyes. Pero dicen que así se oye bien. Mira, dice Pati Hernández. Alex, no te estreses. Yo lo oigo bien. No se nota mucho lo de producer. Los veo desde Riverside, California. Muchas gracias por tu super chat, Pati. Saludos hasta Riverside. Muchas bien. Dicen por acá. Es como no valorar tu trabajo, dice Monse. Pues claro, el trabajo de ella y, por supuesto, la inversión que hizo. Tú lo debes saber mejor, Alex, ahora que estás trabajando en tus discos, lo que cuesta hacer tu propio material y, pues, que alguien llegue y te lo, pues, en este, como lo hizo Calimba, no ningunearla y lo que también dice Gala Montes en la entrevista con Matilde Obregón es que la autoestima se le fue hasta el suelo. Ellos trabajan con sentimientos y, pues, un rechazo de esta magnitud que hasta su familia se dio cuenta, pues, sí le afectó bastante. Sabes que ahora que estoy ahí más inmiscuido en el mundo musical y que y que trato con productores y con compositores y con arreglistas y cantantes, lo que me he dado cuenta es que mantener el interés, o sea, mantener el ánimo arriba de voy a seguir grabando, voy a seguir presentándome, voy a seguir haciendo esto, es lo más complicado. A veces no es, pues, no es ni que tengas o no el talento, no es que tengas o no canciones para grabar, no es que tengas o no dinero, es las ganas se te van. Es una carrera como muy fácil de desmotivarse y tal vez ahí está la respuesta a tantos cantantes que luego empiezan unas carreras increíbles, que luego tienen un bache y no logran salir emocionalmente de esa situación. Entonces, no hay una forma de decir, quiero volver a grabar, quiero, o sea, encontrar la motivación y encontrar la disciplina y encontrar, pese a todo lo que pueda venir alrededor de tu proyecto, porque pueden venir diversas situaciones como la que está viviendo, la que vivió Gala con Kalimba, o puede ser que el hate sea tremendo, o puede ser, pueden ser tantas razones y mantener este ánimo y esa disciplina de seguir haciendo música es bien, bien difícil. Claro, ahí está. Y bueno, pues ella ya lo dijo ahí, todo solto, no se guardó nada y pues Kalimba, creo que no es el único problema que tiene actualmente, tiene otros que no hemos tratado aquí, pero pues todo mundo sabe de qué estamos hablando. Y fíjate que hubo una parte de la conversación que se pudo malinterpretar, pero afortunadamente Matilde Obregón especifica pregunta para ser muy claros, porque cuando Gala ya no quiere estar con Kalimba, entonces lo empieza a buscar y se la empiezan a negar, o sea, no le dan esa cita. Finalmente le dan un día la cita y ella dice, y él estaba desde su cama viéndome, y entonces se prestó también a qué, cómo, no, pero era por Zoom, hicieron por Zoom y Gala estaba en su casa y él estaba en su cama, este, desde ahí la estaba atendiendo, entre comillas, que solamente fue escucharle y decirle, pues ok, ya vete, ¿no? Sí, le aceptó inmediatamente la renuncia. Exacto. Oye, vamos ahora con José Ron, hablando de animarse, de querer hacer cosas o no. Acaba de declarar José Ron que durante muchos años sí fue su prioridad, sí estaba en sus prioridades ser padre. O sea, sí quería él ser papá, pero al pasar los años y al no haber encontrado una estabilidad y una pareja y todo, parece que ya no está en sus prioridades y ya no quiere, o sea, él dice que igual ya no, ya no va a ser papá, porque como no ha encontrado a la pareja con la que se pueda sostener durante mucho tiempo, pues parece que no. Ya no quiere, pues que platique con su gallo, mira, ahí lo tiene bien agarrado, como Vicente Fernández. Oye, échate algunos comentarios de los baranduleros, ándale de tu ronco pecho. Dice, ¿cuáles son los éxitos de Calimba? Dice, my friend, I know, sí tiene muchos éxitos, no me quiero enamorar, tocando fondo, tiene algunos de Big Bang, también de padres que no son sus éxitos, pero nos canta muy bonito. El talento lo tiene, lo que pasa es que su vida personal y los escándalos lo han opacado, todo ese talento y toda esa, pues, fiesta que es en el escenario el buen Calimba, pero pues, lástima. Exacto. Sí, sí, no, éxitos tiene. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué mal por Calimba? Y luego se queja de tantas demandas, dice que ya está cansado, dice Eva Orozco, dice Luis, yo creo que el problema es él, José Ron, si no puede encontrar a la persona de cuál es que tal vez el problema es él. Sí, dicen por acá que no importa que esté despasado, muchas gracias y disculpen por estas transmisiones, comunidad, pero pues, ¿qué le hacemos? Ya le intenté diferentes internetes y pues, no más, no. Dice Mari Gallo, hola Mari, dijo Nicola que su personaje tendrá un cambio fuerte, ya lo dio, ¿no? Con el besazo que se dio con la Coco, que ahí se llama, Andy, pues, yo creo que de ahí viene, eh, ok, bueno, es que ya me sacaron aquí de, ay, bueno. Si quieres, ahí va a buscar Rato, tal. Sí, si quieres, mientras acomodas, vamos con la nota de Gaby Spanik, que resulta que en una entrevista Gaby Spanik reveló que prefiere ser un poco intensa en la actuación a pasar desapercibida. Mira, esto por su más reciente personaje en la telenovela Vivir de Amor, y mira, ella dice que la gente ama a sus personajes porque es intensa, que respeta los códigos del melodrama, por eso de, dice, porque eso de ser supernatural no va conmigo, porque las novelas son así, y por eso tengo tantos personajes icónicos que al público le gustan, y que hasta hay memes, prefiero ser un poco intensa que pasar desapercibida, y que, ay, no, qué linda, pero le falta sal y pimienta, no. Dice que ella prefiere ser intensa en el melodrama. Intensa se puede interpretar como un poco sobreactuada, ¿no? Sobre todo en una era donde ya este tipo de actuaciones como que ya no van tanto. Ella actúa mucho como a la época de Beatriz Sheridan, que las dirigía, ¿no? Que Beatriz Sheridan las llevaba como a esta sobreactuación. Entiéndase Laura Zapata, entiéndase Gaby Goldsmith, entiéndase, pues, muchas a las que dirijo en sus telenovelas, Betty Sheridan, y creo que por ahí va, ¿no? Más que intensidad, creo que se llama sobreactuación, desde mi punto de vista. Yo creo que Gaby Hispanic tiene una gran maestra, que a la que seguramente creció viendo las telenovelas, que es Lupita Ferrer, que es el sinónimo de sobreactuación del que hablabas, a lo mejor de ahí le viene esa idea de, bueno, entre más expresa o más grita o más haga la voz ronca, pues más actriz soy, pero pues en estos tiempos ya se ve sobreactuado, como dices. Sí, porque como que las cosas cambiaron, o sea, es indudable que hay un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que al cambiar las cosas, de alguna manera, ella podría haber cambiado y modificado su método de actuación, pero pues ella dice que respeta el melodrama y que los melodramas así son, ¿no? Sí, 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 los tradicionales así son, las telenovelas de antes, si las ves, eran así, que cada escena era como de final de viernes llevado a su máxima potencia de exageración. Sí, 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 mira, por ejemplo, aquí me escribe alguien y me dice, a ver, una Michelle González, por ejemplo, que es villana, y en mi fortuna esa Marte hizo una gran villana y nunca fue sobreactuada, pero era de que te daba miedo, o la misma Ginebra ahorita, ¿no? Bueno, ya hay que ponerle Ginebra Caguama, ¿no? La misma Ginebra también no es sobreactuada, pero te da un miedo. ¡Ay, Dios! Ahí está. Sí, 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 pues sí, pero en Emperatriz no estaba sobreactuada, dicen por aquí, en Emperatriz, bueno, en Emperatriz no estaba sobreactuada, ok. ¿Qué era la que hizo con TV Azteca, no? En Emperatriz. Yeah. ¿Dónde sí se ve muy sobreactuada? Sí, pero la que es donde sí se ve, yo creo que ahí empezó a sobreactuar, fue la de Soy tu dueña, con Lucero. Sí, bueno, pero también esta Paola está arriba, ¿no? La de la usurpadora. En la villana está como en un tono arriba, porque de ahí lo habló de Herida. Pero también la usurpadora era muy sobreactuada, o sea, la gemela buena, pues la protagonista. Paulina. Paulina, claro. Ajá, pero tienes razón, en La dueña ya fue como la corona de la sobreactuación. Algunas escenas donde está peleando con Silvia Pinal, que ¡ay, Dios! ¡Total! ¡Total! Sí. Ok. Oye, hablemos de Shakira. Este drama o este romance puede ser en la vida real, y es que, bueno, mucha gente no ubica a este actor con el que Shakira parece que está saliendo y tiene una relación. Él es un galanazo de una de las series más importantes de Netflix, que se llama Emily en París, y él es uno de los protagonistas, es de los que hacen suspirar a los espectadores, porque pues es como un poco Sex and the City, es en ese estilo de los mismos creadores y todo, y pues dicen que Shakira sí parece que anda con este hombre, que han tenido como citas amorosas, que ha habido besos en las citas amorosas, que algo sí está pasando, que algo sí se está moviendo ahí, y aunque pues hay algunas personas que dicen es que se está aprovechando de la fama de Shakira, y se quiere hacer famoso, eso es lo que también muchos opinan. Pero yo digo, pues también denle chance, también es difícil para Shakira conseguir un hombre que sea igual de famoso que ella. Pues es que nunca he andado con uno igual de famoso que ella, Piqué no era igual de famoso que ella, era pues parte de un equipo, pero pues el equipo era en conjunto. Yo creo que se hizo famoso cuando anduvo con ella. Pues sí, porque es una estrellota, es una estrella internacional. Sí, porque en las olimpiadas, en el Huaca Huaca ella iba como la estrella que abría las olimpiadas o las cerraba, y él era el participante de un equipo. El Huaca Huaca era del Mundial, ¿no? Del Mundial de África. Sí, el Mundial de Fútbol. Y como dices tú, era la figura principal, era la que todo mundo volteaba a ver, obvio. Entonces también está difícil, lo que sí es que le lleva varios años, ¿no? Este hombre sí es como 10 o más de 10 años más joven que Shakira Shakira. Shakira Shakira por los mismos que le lleva a Piqué, perdón que te salpique. Oye, hablemos de qué chulada este programa que pues parece que a la gente no le hizo, le hizo muy chulo, porque pues todo indica que saldrá del aire, que es uno de los programas de menor audiencia en imagen televisión. Todo lo que se está diciendo en redes sociales es de que esta emisión será una de las que saldrán ahora con estos cambios de programación. Hay que recordar que van a ajustar, van a mover las piezas del ajedrez porque llega nuevo ejecutivo principal, llegan nuevos nombramientos, parece que van a crear nuevos programas, se habla de talk shows. ¿Se acuerda que yo les conté que estaban grabando un talk show primero con Lolita Cortés, después con Susana Zabaleta? Y están checando qué es lo que les conviene, qué es lo que podría llegar a ofrecer imagen televisión en el resto del 2024 y principios del 2025. Y entre las cosas que han señalado, de las que no les interesa seguir manteniendo, pues está Que Chulada, que es un programa femenino con humor, como con humor negro también en algunos momentos. Y como chistos son, como un netas divinas Región 4, ¿no? Región 4, hacía mucho que no oía esa palabra. Pero sí, tienes razón. Pues no funcionó ni modo. Next, van a decir en imagen, ahora que viene Gustavo Adolfo a ver qué pone ahí. Que van a correr a mucha gente, dicen. Eso es lo feo, eso es lo feo, porque pues la gente qué culpa tiene de que el programa no, no, una persona no hace el programa, es un equipo. Entonces, si quedan sin trabajo, ahí está lo lamentable. Exactamente. Y bueno, con esto cerramos nuestra siguiente, nuestra transmisión y nos vamos a la siguiente. Les vamos a poner un cuadrito aquí para que le den clic y los de Facebook vuelvan a entrar y regresamos, porque hay un conductor que tiene un pie fuera de su programa. Hay mucho escándalo y de eso hablamos a continuación, ¿te parece? Regresamos. Volvemos. Volvemos.